Para convertir kilogramos a gramos primero tenemos que colocar el número que le acompaña que ahí está multiplicado por el equivalente a kilogramos pero en gramos que aquí está mil gramos ahora siempre para multiplicar un número decimal por un número que termina en puros ceros se cuenta cuántos decimales después de este punto hay uno solo un solo número entonces también borramos un solo cero junto con este punto y sería 17 por 100 que sería 1700 gramos y este sería el resultado ya está convertido